¡Suscríbete al canal! 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 y Benito, viene Benito, dice DJ Choco, te dice, dale la caja al de tu izquierda, si no tienes, toma una de las que estén en juego, dale la caja al de tu izquierda, al de tu izquierda, ahí está, muy bien, y ahora vamos contigo mi amor, ¿cuál tú quieres? Finito, vamos con Finito, dice, cambia la caja con una de la mesa, si no hay, tómala de un participante, como no hay la mesa, tienes la oportunidad de quitarle una estrella o dejar sin caja a Benito, ¿a quién tú quieres mi amor? La dos, muy bien, te toca Estrella, por 200 dólares, Natalia, toma una caja de la mesa, si no hay, toma una caja de un participante, Estrella, quítale a Benito o a ella, ¿a quién le vas a dejar sin caja? La dejaron sin caja otra vez, Benito, te toca, Toma dos cajas, si no hay, dale una caja a alguien, toma dos cajas, como no hay, dale una caja a alguien, dale tu caja a ella, muy bien, Y ahora te toca a ti, vamos allá, la última, ahora sí, dice por aquí, toma una caja de otro participante, si no tienen, dale una caja a cada uno, Toma una caja de otro participante, si no tienen, dale una caja a cada uno, quítale la caja a una, ahora sí, Benito, tú no tienes caja, pero no te apures porque tengo regalito, gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica, Pero vamos con Estrella, 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 si aparece la ficha color roja aquí, tú te llevas los 200 dólares, Si no, significa que una de estas dos cajas la tiene, vamos a ver, ¿quieres que abra la tuya primero? Ok, si sale la ficha roja, tú te llevas los 200 dólares, si sale verde, significa que nuestra amiga la tiene en una de las dos cajitas, Tres, por 200 dólares en efectivo, gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica, Tres, dos, uno, y ella es roja, se llevó los 200 dólares, Estrella, Estrella, felicidades, gracias Benito, gracias por estar con nosotros, gracias mi amiga excedente, Me dicen por aquí, vamos a una pausa, venimos ya, me invito a Puerto Rico, gana, los perros, voy a los perros, Ah, espérate, espérate, es que es tan precioso, es tan precioso, déjame ir a los perros por ahí, Mira, 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 empiezo por aquí, mira, este es Lola, ay Lola, Lola es la número 3, Vota, entra a telemundopr.com, vota por la número 3, por aquí tenemos a Ferrero, Ferrero es el número 2, Oscarito, El número 2, ¿y se porta bien Ferrero? Regular, regular, y usa lazo ahí como, mira, como el padre, y por aquí tenemos a Rocky, Rocky es el número, Qué lindo tú eres, está brutal, está brutal, me encanta, Rocky es el número 4, y por aquí tengo a Chanti, la número 1, Chanti, la número 1, mira, mira qué linda, está nerviosa por ahí, y en este momento vamos para el juego que a ustedes les gusta, nos vamos por los 500 dólares, Del Money Machine, gracias a MMM, caminamos juntos, recuerda que MMM, te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash, Rosa, bienvenida, hay 500 dólares allá adentro, gracias a la gran familia de MMM, mira, aunque se te acabe el tiempo con MMM, estás cubierto, MMM te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash, pase lo que pase, si no estás con MMM, mira, ya ganaste, hay respuestas correctas y respuestas incorrectas, pero si estás con MMM, todo está bien, Rosa, ¿de qué pueblo vienes, mi amor? De Cataño, Rosa, mira, venga por acá, ya me acercaré por aquí, Rosa, yo quiero que tú estés el más tiempo posible allá adentro, me encantaría, pero me tienen que contestar unos ciertos o falsos, por cada cierto o falso que tú me contestes, te vas a llevar 10 segundos allá adentro, ¿estás lista? Ok, vamos a comenzar, primer cierto o falso, Vieques está situado en la costa norte de Puerto Rico, ¿eso es cierto o falso? Falso. Falso porque está en la costa este, muy bien, tiene 10 segundos. Próximo cierto o falso, Rosa, ya tiene 10 segundos, J.D. Son así, son buenísimos. Puerto Rico está compuesto de 79 municipios, ¿eso es cierto o falso? Puerto Rico está compuesto de 79 municipios, ¿eso es cierto o falso? Falso. Ese es falso porque tenemos 78, muy bien. 20 segundos. La bandera puertorriqueña contiene 5 franjas, 3 blancas y 2 rojas, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Ah, la bandera puertorriqueña contiene 5 franjas, 3 blancas y 2 rojas, ¿eso es cierto o falso? No es falso, son 3 rojas y 2 blancas, pero va bien, tiene 20. Vamos con la próxima, dice por aquí Rosa. Originalmente, Culebra fue llamada Isla Pasaje, ¿cierto o falso? Originalmente, Culebra fue llamada Isla Pasaje, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Y eso es cierto, muy bien. Puerto Rico ganar. Próxima pregunta, próximo cierto o falso, el yunque es uno de los bosques lluviosos tropicales en el sistema nacional de bosques de los Estados Unidos, ¿eso es cierto o falso? El yunque es uno de los bosques lluviosos tropicales en el sistema nacional de bosques de los Estados Unidos, ¿eso es cierto o falso? Falso. Y es falso, es el único bosque lluvioso tropical. Puerto Rico ganar. ¿Eso es cierto o falso? En Puerto Rico actualmente quedan 14 de 17 especies nativas de coquis, ¿eso es cierto o falso? Falso. ¿Ah? Cierto. ¡Cierto! Puerto Rico ganar. Mira, vamos para allá adentro, vamos para allá adentro. Rosa, hay 500 dólares adentro. Métete ahí Rosa, métete ahí. Rosa, en el medio. Rosa, espérate un momentito, Rosa. Rosa, puedes cogerla aquí, puedes cogerla acá. ¿Y qué vamos a hacer con la falda, Rosa? Ahí. Ahí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Estamos listos? 50 segundos. 3, 2, 1. 500 dólares. ¡Nos fuimos, maestro! Ah, no, Rosa está bien. Rosa está bien. De arriba, Rosa, de arriba. Rosa, de arriba. Arriba, ahí, volando. Dale, Rosa. Le quedan 33 segundos. Rosa, de arriba, de arriba, Rosa. Rosa, de aquí, de aquí, del pizorón. 20 segundos. Está bien, está bien. Rosa, dale, Rosa. Ahí, Rosa. De arriba, Rosa, de ahí. 9 segundos. 8, 7, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Lo sacas de ahí? Contamos el dinero. Vamos, una pausa. Esto es Puerto Rico. Gana. Y todavía queda tiempo para votar. Así que entra rapidito a Telemundo PR y vota por tu favorito. Rosa hizo lo que le dio la gana, Rosa hizo lo que le dio la gana allá adentro. Rosa hizo lo que le dio la gana a Pro Gustol. Mira, Rosa hizo lo que le dio la gana a Pro Gustol. Mira, Rosa ahí. ¿Está hecho? Gracias.